Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Mazón, ilustrador de hobby, diseñador de profesión, director creativo de carrera. Vamos a empezar a seguir unos cursitos bastante entretenidos sobre cómo poder hacer catarsis con un papel y un lápiz. En este curso lo que yo estoy planteando es un poquito cuáles son mis técnicas, qué materiales utilizo, cuál es el momento del día en el que lo hago. Como comprenderás, soy papá hace dos años, por ende he tenido que buscar los momentos para poder dibujar y hacer catarsis de la catarsis de la catarsis. Entonces vamos a divertirnos un montón para que ustedes también puedan desfogarse conmigo. ¡Gracias!